Hola, muy buenas a todos, os habla Naku-chan y estoy encantada de daros la bienvenida a esta serie de Minecraft A mi primera serie de Minecraft Y mientras voy tarando madera en este precioso bosque, os voy a contar de que va todo esto Hacía mucho tiempo que quería hacer una serie de Minecraft para Youtube Y quería hacerla con mods En principio quería que la serie estuviese basada en el Towncraft Pero luego pensé que hacer una serie solamente basada en Towncraft iba a ser como muy monótona Entonces me puse a buscar más mods para ver un poco que había y que podía instalar Y se me fue de las manos Así que ahora tengo instalado el Towncraft, sí, y tengo instalados 28.000 mods más Pero bueno, eso nunca ha sido un problema, tener más mods nunca es un problema Entonces voy a intentar hacer una serie más o menos larga, o esa es la idea que llevo en un principio Y nada, pues poco más, llevo bastante tiempo pensando esta serie, tengo bastantes ideas Ya veremos a ver que sale, pero bueno, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de hacer esto Así que vamos a coger madera, vamos a coger madera, vamos a hacer las cosas que todo el mundo hace cuando empieza Voy a matar ovejas Porque he aparecido en un sitio muy chuli Y voy a tener cama el primer día, no me lo puedo creer A ver, quiero... Ay, semillas, quiero coger semillas de estas Para un futuro próximo A ver, ovejas Ah, lana Lana, lana Vale, aquí Como me da igual que la sabana sea de colores, pues... Lana de colores Voy a tener una de cada color Buah, pues me la voy a hacer ya, la cama Ahora mismo me voy a hacer una cama A ver Qué bien, una de cada color ¿Y de qué color va a salir? Roja, claro que sí Todo el sentido del mundo A ver, qué más me voy a hacer Me voy a hacer un pico Y me voy a hacer... Un hacha Y por lo pronto, suficiente Me voy a llevar todo esto Y vamos a ver qué encuentro La verdad es que tenía bastante suerte Porque... Tenía pensado hacerme la cama en un bioma de este tipo Y hoy la cama, la casa En un bioma de este tipo Y oye No me puedo quejar Mira, pollo Pollo A ver Quiero encontrar un sitio El sitio perfecto Porque... Quiero hacerme la casa en una montaña Tipo... La casa excavada en la montaña Y así A ver Qué tenemos por alrededor Esto es una especie de... Cosa chunga Voy a ir hacia allá A ver qué me encuentro Y... Por el camino voy a ir matando Todo bicho viviente que me encuentre Ah, mira Este es uno de los mods Que es el mod creature Lo he instalado Porque... Así le da un poco de vidilla A... Al mundo No me he instalado Todos los... O sea, me he desactivado Algunos de los... Monstruos Sobre todo los... Sobre todo los que atacan Tipo hombres lobo y así Porque no me gustan Los hombres lobo No me gusta que me maten Y no me gusta que vengan orcos gordos A volar mi casa Rarezas que tiene una Pero no me gusta Así que... Lo he desinstalado Yo básicamente Este mod lo tengo Porque quiero tener gatos Es lo único que quiero De este mod Ser Por fin Una loca de los gatos Y ya está Y eso es todo Pues como ya he dicho Quiero encontrar una montaña Un colmillo Gratis Porque sí Quiero encontrar una montaña Para hacerme una casa En la montaña Pero a la vez Quiero que la montaña Este al lado De un bosque De este tipo Para hacerme Un jardín mágico Así Porque sí Porque un jardín mágico Mola Entonces Mis deseos Son órdenes Aquí A ver Como de grande es esto Lo que pasa es que Hacerme una casa aquí Igual es un poco pequeño ¿No? Vamos a ver Oye Que pocos animales Estoy encontrando Yo quería haber encontrado Vacas o algo No me... Uy Tiene una cueva Y todo ¡Oh! ¡Carbón! Vámonos Estoy Que lo parto Ah y encima Ah no es una cueva Me gusta Ah pues de paso Voy a coger algo de piedra ya Y bueno Mientras pico esto Os comento Que los que no os hayáis pasado El canal Que acabamos de crear Mi hermana y yo Va a ser Básicamente Para hacer gameplays Vamos a intentar subir Gameplays cooperativos Pero como Aquí Somos Mujeres muy ocupadas Pues Hemos decidido Que además de subir Gameplays cooperativos Vamos a A subir cada una Un poco lo que nos vaya apeteciendo Creo que lo vamos a enfocar Como Eso Gameplays Pero bueno Igual Aparece alguna otra cosa Lo que nos vaya apeteciendo Pues Es que no lo sé No sé si hacerme aquí La... Es que es una montaña Muy pequeña Bueno voy a darle la vuelta A ver Porque Si ya De buenas a primeras Decido que este sitio va a ser mi casa Es que Vaya maravilla Pues Hombre No es una gran montaña He de decir Pero Me hubiese gustado Ah Que chulo Si Esto me gusta Estas cosas Eso es Eso es una señal Eso no es una cascada Eso es una señal Mira otro colmillo Gratis Voy a coger esto Este carbón Rápidamente Pues No lo sé Porque solamente tengo este video más cerca Pero Bueno Uno de los mods que he instalado La lista de mods que tengo La pondré en la descripción del video Así rápidamente Y Uno de los mods que tengo Vamos a picar bien Por favor Gracias Es el Team Fortress 2 Teleporter Que Lo que hace es añadir al Juego Un Teletransportador Así que Aunque no haya muchas cosas cerca No me importa Porque me puedo ir Bueno Me puedo ir a donde me dé la gana Y luego volver ¿Qué pasa? Que Yo ya no tengo hierro Tendré que hacerme aquí Una mina o algo Pues es que Es que mirad eso Es que mirad eso Mira eso Una isla flotante Con cascada Es que Me podría hacer aquí Además Hmm Voy a seguir Voy a dar una vuelta por aquí A ver que me encuentro A ver Mapa grande Es que esto es como una especie De isla He salido aquí Voy a explorar un poco más Voy a marcarme Buah Pero es que esto está muy guay Hay altas posibilidades De que me quede aquí Uh Las altas posibilidades De que me quede aquí Pero me hubiese gustado Una montaña más grande Bueno Puede ser un Una mezcla entre Casa de montaña Y no de montaña Oh Pues Igual sí A ver que le echo un vistazo A esto Yo creo que sí Yo creo que No Bien Muy bien Nadie Nadie ha visto eso Nadie ha visto eso Pues Oh Y abejas Y aquí un pequeño lago La verdad es que esta zona Me gusta Y como me gusta Pues creo que me voy a quedar aquí Voy a ir un poco hacia allá Para ver que hay Simple Curiosidad aventurera Oh Mirad allá Es un árbol azul Sí Un árbol azul En medio de un bosque De árbol de colores ¿Por qué un árbol azul Tiene que ser especial Si tengo árboles rosas Y naranjas? Pues porque es del Soundcraft Es un árbol Uh Vale Me voy Ese bicho Creo que me ataca Y es que tengo aquí Este lago en medio Me gusta Me gusta Este bosque Me gusta Ah No 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 No, 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 no Uh Creía que moría Mira voy a hacer una cosa Antes de que me Hagan aquí Spawn La fiesta de los zombies Me duermo Rezo para que no me Salga nada por aquí cerca Uf Uf Bueno Pues nada Aquí estamos Con dos corazones Y yo que tengo para comer Tres pollos Dos pavos Dos pavos Tres pollos Pues igual Es que no tengo piedra Ni para hacerme un horno Es que soy retardez Bueno Ahí hay un árbol azul Y eso a mi me mola Que hay un árbol azul Porque los árboles azules Son del Soundcraft Y tienen una especie De alma mágica Nudo Mágico Dentro Que regenera El Lo que es la magia Del ambiente Y eso nos va a hacer falta Cuando hagamos magia Así que Pero madre mía Pero que había aquí Que se ha cargado A todo bicho viviente Bueno yo me lo llevo Yo me lo llevo Hola Buenos días Claro que si Pues nada Me voy a instalar aquí Y otro día Mire Desploración Oye que suerte De verdad Y donde estaba la montaña Esa que quería ir Creo que por ahí Tengo una orientación horrorosa Y lo iréis comprobando Fácilmente No se ni Cuanto rato llevo Ni nada Ni nada Vale Oh ahí hay más carbón Vale a ver Lo que voy a hacer Eso es un caracol Lo que voy a hacer Es Voy a decidir Donde empiezo A hacerme la casa Que Yo soy Algo indecisa Hasta que No Voy a morir Tío Voy a morir Voy a morir Por idiota Voy a morir Por idiota Vale voy a comer Carne cruda Se me da No pasa nada No pasa nada Vas a estar en las mejores familias Bien Y encima me enveneno Ay No comáis carne cruda No comáis carne cruda Porque luego pasa esto Vale Voy a volver a llevar La madera que he dejado ahí Me parece indecente Dejar Madera de otro árbol Encima de otro árbol Y ahora Cuando se me regeneren Un poco los corazones Pues Pues nada Bueno Onda si hay ¡Hombre! Hola que tal Hola que hace Esto es cobre Si Me he instalado el Billcraft Y el industrialcraft Y esas cosas Eh Que se ha caído Que se ha muerto aquí Bueno Da igual Está muerto Sea lo que sea Está muerto Pues nada Estos mods Los tengo Porque Así le dan un poco De De diversidad A esto Pero no los voy a utilizar Desde el principio Voy a darle prioridad Al Soundcraft Y Onda Esto es Esto es Del Forestry Creo Este es el El mineral Este que se utiliza Para fertilizantes Y cosas Que aquí donde me veis Me he visto Un montón de Vídeos De mods Así que Del Soundcraft No Me he visto Muchos vídeos De mods De todo lo que es Industrialcraft Y esas cosas Pero De Soundcraft Solo me he visto Un poco Un tutorial No es un tutorial Es un poco como Empezar a jugar Para no andar muy perdida Y Y ya Y aquí Voy a dejar de coger esto Porque no lo voy a usar Para nada todavía Y ahora lo que necesito Es un horno Comida Y una casa Hay una cueva Bien No me quiero meter En cuevas todavía Tío No tengo ni armadura Ni nada En cuanto tenga armadura Me meteré a una cueva Y exploraré Pero basta Que no tenga una armadura Un punto de respawn Y algo Yo que sé Bueno Claro Me tendré que meter A una mina Antes de tener armadura Pero ya me entendéis Uy Si encontrará hierro Por la superficie Sería una de las personas Más felices Del mundo Y donde empiezo Donde Pues me la voy a hacer Hacia allá O que Puedo empezar A hacérmela aquí Me hubiese gustado Una montaña Más grande Ya lo he dicho Ya lo he dicho Pero bueno Voy a empezar Voy a hacérmela En esta parte De aquí Debería coger Ya veré Ya veré Ya veremos A ver Y aquí ¿Qué hay? Ah sí Aquí es donde Me he metido Antes Uh no mires No mires No mires Bueno A ver Vamos a ver Esta va a ser La entrada A mi casa Espero que no me ataque Yo lo miro Y si me ataca Pues habrá hecho trampa Yo lo siento mucho Pero Vale Voy a iluminar Esto un poco Y No sé Si esta será Mi casa Mi entrada Definitiva Como digo Ahora mismo Voy a hacer Lo justo Para tener aquí Una base A la que volver Y No me gusta Que esté Hacia abajo Los pavos Me encantan Los ruiditos Que hacen los pavos Me encantan Los pavos Bueno Voy a hacer Una Más hacia abajo Voy a gastar Este pico Total Y ahora En cuanto tenga Una entrada Más o menos De centilla Me haré A ver Como está esto Joder Macho A ver Tierra ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? Tierra Tendré que hacer Una pala En algún momento Pero bueno Bueno La casa La iré improvisando Poco a poco Seguramente Haga bastantes Cosas fuera de cámara Sobre todo Lo que es Cavar Porque no tiene Ningún interés Verme cavando Y Y nada Voy a hacerme Ahora rápidamente Voy a ponerme La cama por aquí Voy a hacerme Lo que viene siendo Un horno Bueno Voy a poner La mesa de craft Voy a hacer Un horno Y voy a cocinar Los dos pavos Que me quedan Bien A ver Horno aquí Voy a poner La mitad Y Vale Bueno Pues esto es Una Algo provisional Voy a coger Madera Voy a hacerme Una puerta Me parece bastante Importante Hacerme una puerta Y Me voy a hacer La verdad es que Me gustaría que mi casa Fuese De algún bloque Chulo O de piedra Guay O de Arenisca O Lo que pasa es que no tengo Ningún desierto Por aquí cerca Por no tener No tengo más que un bosque Muy bonito Pero Eso no sé si me va a valer De algo Bueno En principio Voy a cerrar Esto como bien pueda Es que me gustaría Que sobresaliese Un poco La verdad es que Voy a cerrar Lo justo Porque esto Es totalmente Provisional Ahora mismo La verdad es que No estoy muy inspirada Para construir Pero voy a cerrar Esto Provisionalmente Porque espero Que por ahí No me pase nada Así Y Vaya casa fea Tío Vaya casa fea Pero bueno Es lo que hay Oh Y tengo dos Pavos Cocinados Muy bien Muy bien Ah y lo que voy a hacer También es un cofre Y no me va a llegar Claro que no Claro que no Me va a llegar Ah mirad Esto Cuando le das al shift Y pasas por encima Salen como dibujitos Estos dibujitos Son del Soundcraft Y son Aspectos Creo que se llaman Aspects Y Se investigan Y sirven Pues para Bueno ya los explicaré Más adelante Cuando entre con ello A ver Cosas que no quiero Llevar Encima Las semillas Las quiero guardar Porque Van a formar Parte de mi De mi jardín mágico Como ya he dicho Antes Y nada Y pues muy bien Ya tengo aquí Una especie de Zulo Que suerte Tenemos un zulo Esto creo que me Ataca ¿Verdad? Me atacas Si ¿Ves como me atacas? Pues no me ataques Y dame comida Bueno Por lo pronto Lo siento señor pavo Porque me haces Muchísima gracia Pero te tengo que matar Bueno Si Si te dejas Si no Pues nada Si no Hay ratoncillos Que creo que los ratones Dan Hola oso No me ataques Ni si te ocurra Atacarme Que Que clarísimamente Una persona Puede ganar A un oso De tres metros El árbol mágico ¿Qué hora es? ¿Dónde está el sol? A ver si me acostumbro A ver Madre mía Los gatos Pero pobre pato Tío Porque eso es Oh mira semillas Porque eso es un pato ¿No? Hay un pollo Pollo Pato A ver Quiero comida Me hace falta Bastante falta La comida Ahora mismo En cuanto pueda A ver Vale Se está haciendo de noche Voy a guardar mi punto De respawn Mira otro pollo Gratis Y gatos Bien 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 Gatos pronto seréis míos Mira una cueva Dale Quiero encontrar mi casa ¿Dónde he dejado mi casa? Creo que por ahí Parece una montaña Si, 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 si Tendré que iluminar Toda esta zona Porque no quiero Que esto sea una fiesta De bichos No quiero Vale Aquí está Aquí está mi cutre casa Voy a ponerme Por aquí Un par de antorchas Y en principio Creo que voy a dejarlo aquí Uh Mira que vista tan bonita Voy a dejarlo aquí Eh No sé cuánto dura Este episodio Pero bueno Tampoco me importa Que sea un poco corto Porque así Eh Puedo Ir pensando más cosas Puedo leer Vuestros comentarios Bueno Voy a salir fuera A despedirme Porque Esta casa es un poco deprimente ¡Eres deprimente! No te quiero Pues nada Me Uh Vale Te voy a matar Antes ¿No te gusta el agua o qué? Eh Jabalís Y me da carne Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues Aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a me gusta Por favor Eso me ayudará mucho Me comentáis Todo lo que penséis Todo lo que creéis Que pueda mejorar Si os ha gustado mucho No dudéis En añadirle a vuestra lista De favoritos Y Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!